Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul, la previa del Manchester United contra el Chelsea en la penúltima jornada de la Premier League. Así es, quedan cinco días para que esta pesadilla termine para todos nosotros, para que el Chelsea descanse, para que Pochettino, la directiva, empiecen un proyecto ahora sí, si se puede, bien estructurado, en donde cooperen jugadores con entrenador, en donde Pochettino haga una limpieza de la plantilla, traiga a los jugadores que tengan que venir, si es que esos jugadores quieren venir, y después empieza la pretemporada y tal vez después el Chelsea logre evitar la pesadilla, así que falta mucho tiempo para volver a ver al Chelsea jugar bien. El Chelsea contra el Manchester United es el partido que siempre busco en el calendario, es un partido que entretiene demasiado, pero como ya vieron en el título, es muy probable que termine en empate, ¿por qué? Porque así ha sido durante los últimos años, por lo menos en Premier League, y aquí podemos ver claramente los últimos resultados que ha tenido el Chelsea contra el Manchester United. Puro empate, puro empate, puro empate, puro empate. Nuestro último enfrentamiento contra ellos fue un 22 de octubre del 2022, y se convertiría en el quinto empate de manera consecutiva entre ambos equipos. No recuerdo o no me viene a la mente cuándo fue la última vez que el Chelsea logró sacarle puntos al Manchester United, sobre todo jugando de visita, como lo hace mañana el Chelsea. Yo creo que es muy probable que esta racha de empates se mantenga, ¿por qué? Por dos simples razones. Primero porque el Chelsea no le puede meter gol a nadie, entonces tal vez Frank Lampard pueda sorprendernos con algunas modificaciones en la defensa para que así evite por lo menos un poco el peligro que pueda generar el Manchester United, que tiene jugadores bastante peligrosos y que tiene jugadores que te pueden meter gol desde fuera del área porque Bruno Fernández se anima siempre a tirar cuando tiene la oportunidad. Entonces esa es una razón. La otra razón es que el Manchester United necesita simplemente un punto para clasificarse a la siguiente ronda. No, necesita un punto para clasificarse a Champions League para la siguiente temporada. Ahorita ya sabemos que el United, el Arsenal, el Newcastle y muy probable y muy posiblemente el Manchester United estarán en la Champions League para la siguiente temporada. Si el Manchester United pierde los últimos dos partidos que tiene y el Liverpool gana, tal vez lo pueda alcanzar y quede por delante por la diferencia de goles. Pero el Manchester United también puede subir a la tercera posición porque el Newcastle le empató contra el Leicester. Entonces está a un punto de distancia con un partido menos, así que si el Manchester United quiere aplicarse, quiere por el simple hecho o reconocimiento de quedar en tercera posición de la Premier League, lo puede hacer, puede superar fácilmente al Chelsea, no tendría ningún tipo de problemas y podría quedarse sin ningún problema en la tercera posición. Quedar en la segunda, tercera o cuarta posición, la verdad no hay tanta diferencia porque la posición importante es el primer lugar. Entonces después de ahí quedar segundo, tercero o hasta cuarto lugar, pues es prácticamente lo mismo, conseguiría en un lugar a Champions League. Así que todo depende de cómo salga el Manchester United el día de mañana. Si el Manchester United quiere sentenciar desde los primeros minutos del partido, entonces seguramente salgan con un dinamismo superior a lo que nos tienen acostumbrados y el Chelsea pues claramente no va a poder meter ni las manos. Pero si el Manchester United se siente cómodo con un empate, el Chelsea también se va a sentir cómodo porque los jugadores no juegan a nada. Entonces probablemente tengamos uno de los partidos más aburridos de la temporada. Y es una bendición por fin que la temporada vaya a terminar. Una temporada que se me hizo eterna desde que estaba Thomas Tuchel y yo siento que han pasado ya años. Se me hizo eterno todo el proceso de Potter, de que si lo despedían, de que si no lo despedían. Y ahora también se hace largo todo este proceso de si Mauricio Pochettino lo van a anunciar ahorita o hasta que termine la temporada. Llevamos como dos meses esperando a que se haga un anuncio oficial. Ahora ya sabemos que ya está trabajando con la directiva en tratar de limpiar la plantilla y planear las cosas para la siguiente temporada. Pero es que si no se ha recibido o no hemos recibido como afición un tipo de noticia de que ya está presente en las instalaciones, pues entonces se vuelve bastante tedioso y se hace más largo el tiempo de espera. Ahora llegamos a este final de temporada o casi final de temporada con bastantes rumores, con bastantes noticias, sobre todo noticias de jugadores que van a salir. Se sabe que Christian Pulisic y Hakim Ziyech no van a tener oportunidad de seguir en el Chelsea porque últimamente tampoco han tenido bastantes minutos y esos jugadores merecen más minutos en otros equipos. Tal vez se desempeñen en el Chelsea y dejó mucho que desear, pero no merecen estar en la banca otros 12 meses, otros 8 meses esperando una oportunidad. Otro de los jugadores de los que se habla que puede llegar a salir es Ruben Loftucic, que muy probablemente se vaya al Milan y seguramente lo haga muy bien. Lo único que le hacía falta en el Chelsea era no lesionarse. Entonces en una liga donde tal vez el fútbol es un poco más lento y más físico, tal vez le convenga más ese tipo de ritmo y seguramente lo va a hacer muy bien. También hay noticias de que Thiago Silva, Thiago Silva se quiere quedar, pero a los dueños no les gustó las declaraciones que hizo Thiago Silva después del partido contra el Real Madrid en donde criticaba las decisiones de la directiva. Entonces si la directiva no lo quiere o lo quiere echar, lo quiere vender, pues Thiago Silva no va a poder hacer nada aunque él quiera quedarse en el equipo. Esperemos que la directiva deje de tomar malas decisiones, no solo con el Chelsea, sino en todos sus equipos porque les está yendo no tan bien. Y sería una lástima perder a Thiago Silva. Otra de las noticias es que Mateo Kovacic seguramente también se vaya para el final de esta temporada. Justo cuando termine la temporada, él empacará sus maletas y se irá. ¿A dónde? No sabemos. Hay rumores de que se le quiere ir al Manchester City, de que el Bayern lo quiere por Thomas Tuchel. A lo mejor hasta el Manchester United pueda hacer una oferta por él. Y otro de jugador que quiere el Manchester United es Mason Mount. Ya se hablaba del Liverpool, del Arsenal, ahora el Manchester United. Hay noticias de que Mason Mount sería imposible y casi de que renueve con el Chelsea. Y que mañana no nos sorprenda que salga una noticia diciendo de que las conversaciones o se abrieron conversaciones de nuevo entre la directiva y Mason Mount. Entonces, este tipo de noticias ya no sé cómo tomarlas. Yo creo que en este momento es más probable de que Mason Mount se vaya. Pero todo puede pasar en el fútbol. Así que hay muchas noticias, hay muchos rumores, incluso de noticias de gente criticando a Mudrik por grabar a gente en el gimnasio. Es un caos el Chelsea en todos los aspectos, no solo a la directiva, no solo el entrenador, sino también los jugadores. No hay un orden jerárquico en el Chelsea en donde hay una estructura en la que podamos confiar. Pero ahora sí, regresando a nuestro partido. El Chelsea usó una línea de tres contra el Manchester City. Era la opción más inteligente por parte de Frank Lampard para así no quedar humillados. El Manchester United, que ha tenido ciertos altibajos, pudo asegurar su pase a Champions League desde hace como tres partidos. Tropezaron en ciertas ocasiones, ganaron uno por cero contra diversos equipos. Pero yo creo que Frank Lampard, su objetivo ya no es ganar, ya ni siquiera es sumar puntos. Es evitar ser goleados porque él lleva mucho tiempo esperando y exigiendo a sus jugadores compromiso, disciplina, que sientan pasión por la playera, pero han pasado meses desde que Frank Lampard llegó al equipo y eso no ha ocurrido. Entonces yo espero más de lo mismo, un partido para el Chelsea sumamente defensivo y espero también a lo mucho un gol si es que llega y nada más. Así que para no extenderme más, acompáñenme a ver el once que yo escogería para el partido de mañana. Como ya lo decía, yo espero un partido sumamente defensivo por parte de Frank Lampard. No creo que el Chelsea tenga el sistema adecuado para jugarle al 2x2 al Manchester United. Así que si el Manchester United tiene más del 60% de posesión, que no nos sorprenda. Entonces yo regresaría con una línea de tres. Seguiría ocupándola, aunque ya saben que a mí no me gusta. A mí me gusta un fútbol mucho más ofensivo, con más posesión de balón, a que estar esperando errores del rival. ¿Eso es posible en el Chelsea actualmente? No. Entonces pues saldríamos de nuevo con una línea de tres, con que Arrizabalaga en la portería volvería a repetir a los mismos centrales. Trevor Chalova, Thiago Silva y Wissley Fofana. Badia Schiele estará lesionado y se perderá hasta el inicio de la siguiente temporada. Un caos, una lástima para él. A lo mejor, no sé cómo esté de ritmo, Khalidou Koulibaly, que tuvo minutos contra el Manchester City. Si tiene ritmo para jugar algunos 60, 70 minutos, lo cambiaría automáticamente por Trevor Chalova. Y pongo a Trevor Chalova en la posición de César Aspilicueta. Un César Aspilicueta que se vio ampliamente superado por los extremos del Manchester City. Y eso que no estuvo Jack Grealish. Del otro lado seguiría con Lewis Hall, que fue convocado para la selección de Inglaterra Sub-21. Es increíble que a su edad tenga un potencial tan alto. Lo malo es que él no se desarrolló como lateral por izquierda. Ahorita está cubriendo esa posición por la ausencia de Ben Chilwell y Cucureya. Lewis Hall se desarrolló desde juveniles siendo un interior, estando más en el medio campo, haciendo algo similar a lo que hacía Mateo Kovacic en el Chelsea. Entonces, si Lewis Hall puede defender bien, puede atacar bien, pues que se aproveche y que aproveche la oportunidad que tenga en la selección y que aproveche sus minutos que puede tener en el Chelsea, porque no cualquier jugador juvenil puede tener minutos como los está teniendo él. Entonces, en el medio campo regresaría a lo que ya yo planteaba en el partido pasado. Yo quiero ver a Carnichukwemeca. Ruben Loftuchik lo hizo bastante bien en el partido contra el Manchester City. Y Enzo Fernández, que va a jugar ya todos los partidos que quedan. Y jugó todos los partidos desde que llegó del Benfica. Así que se me hace un medio campo sólido. Yo creo que Carni puede hacer un mejor trabajo que lo que hizo Conor Gallagher. A Carni yo lo siento y lo vi contra el Manchester City. Con un mejor timing, tomando mejores decisiones. Hacía cosas que a lo mejor yo no esperaba que hiciera, como recortar en el medio campo o burlarse a dos jugadores estando prácticamente cerca de nuestra área. Eso no lo hace Conor Gallagher. Eso lo hacen muy pocos jugadores en el equipo. Uno de ellos, Mateo Kovacic, que no lo pongo desde ya varios partidos. ¿Por qué? Porque se va a ir del Chelsea. Entonces ya no está concentrado en lo que puede hacer su equipo. Y también había sufrido una lesión que no sabemos si es más preventivo o de plano ya no quiere jugar. Entonces así estamos bien. Y regresaría con este medio campo en el ataque. En el ataque, Raheem Sterling. Se habla de que sufrió un golpe en una pierna, que tiene ciertos problemas de lesión. No fue convocado para la selección inglesa. Entonces no sabemos si es por precaución. Yo lo pongo por si puede llegar a jugar. No sé la verdad qué vaya a pasar con él. Pero si no puede jugar, usaríamos a Modric o a lo mejor. Frank Lampard le encanta usar a Havertz. Yo no pongo a Kai Havertz porque en el partido pasado pues no hizo gran cosa. Se ve también que él quiere salir. Frank Lampard dijo que Joao Félix regresó. Entonces si Sterling no está disponible, cambiamos a Sterling por Joao Félix y no hay ningún problema. Lo mismo del lado del otro lado. Voy con un atacante que necesitábamos sí o sí para darle un poco de diferencia o dinamismo al equipo. Y voy con Noni. En esa posición estuvo Kai Havertz junto a Raheem Sterling. Ahora yo creo que Noni podría hacer mejor las cosas. Modric puede jugar, pero no lo veo tan concentrado. No lo veo siendo tan disciplinado dentro de la cancha. Sabemos que después fuera de la cancha tiene una disciplina inquebrantable. Que va al gimnasio todos los días. Que se esfuerza. Que no falta nunca no sé dónde. Que es muy rápido y lo que sea. Pero todo eso aún no se ve dentro de la cancha. Así que yo iría con estos subadores. Le daría una oportunidad de nuevo a los juveniles como lo es Luis Hall y Carnichuk Uemeca. También me gustaría ver de nuevo a Noni regresando a la titularidad para ver qué puede hacer en unos 45, 60 minutos. Y ya después puede entrar quien sea. Entonces hay muchas modificaciones como siempre que se pueden hacer. Al final nos quedamos sin ver a Tatro Fofana. Nos quedamos sin ver el posible regreso de Armando Brouya. Que se dice que estaba regresando a entrenar por su cuenta. Después recibimos muy pocas noticias. Así que este sería el once que yo escogería. Déjenme en los comentarios qué modificaciones harían ustedes. Y para mi predicción. Yo ya lo dije desde que puse el título en el video. Yo creo que van a empatar. El Chelsea lleva empatando siempre contra el Manchester United. No le podemos ganar. Entonces si el Manchester United se conforma con un punto para clasificarse así a Champions League. Pues entonces es muy probable que veamos ese empate 1-0-0. O incluso si el Manchester United decide. Saben que yo voy a atacar. Quiero terminar esta mala racha contra el Chelsea. Porque están en su peor momento de toda la historia. Pueden hacerlo y pueden ganar cómodamente 1-0. Desde los primeros minutos. Y después no hacer nada más. Hacer rotaciones. Preocuparse para la final que van a tener contra el Manchester City. Y así terminar todo tipo de cosas. Yo creo que a Lampard y a los jugadores. Yo no les afectaría tanto perder un partido 1-0. 2-1. O incluso un 2-0. Un resultado en donde el United se sienta sumamente cómodo. Porque los jugadores ya están pensando en que esta es su última semana de trabajo. Y después tendrán un descanso sumamente merecido para algunos. Sumamente preocupante para otros. En donde habrá más intriga de saber qué va a pasar con su futuro. Porque a lo mejor después del desempeño que dieron en el Chelsea. Ningún otro equipo está dispuesto a pagarle el sueldo. Y a pagar tanto dinero por su fichaje. Entonces esto es lo que yo creo que pasará. Será un 0-0. Un 1-1. Y ya a lo mucho el Manchester United pueda conseguir la victoria. No creo que el Chelsea pueda conseguir la victoria. El primer partido que jugó Frank Lampard como director técnico del Chelsea. Fue contra un Manchester United donde estaba Ole Gunnar Solskjaer. Como director técnico del Manchester United. Y si no mal recuerdo terminó perdiendo 3-0. O 4-0 ese partido. Así que tampoco me sorprendería que vuelva a pasar. Así que déjenme en los comentarios qué piensan de todo esto. Muchísimas gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like, síganme en Twitter. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.